Oiga, algo importante que ocurrió el día de hoy para reforzar las acciones que garanticen la seguridad de los michoacanos, integrantes del Grupo de Inteligencia Operativa de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informaron el inicio de la Estrategia de Operación Conjunta Michoacán en Morelia. Trabajar de manera coordinada entre instituciones no se permite aumentar el número de elementos para nuestras regiones, no los dejaremos solos ni en manos de los criminales que dañan a nuestra sociedad, esto dijo el gobernador Silvano Aureoles. En el marco de la reunión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, el Grupo de Trabajo para la Seguridad acordó que el próximo martes se desplegará también este modelo de coordinación en la región Zamora para evitar asentamientos de células delincuenciales en cualquier parte del territorio estatal. Mientras tanto, las Corporaciones de Seguridad y Procuración de Justicia dieron a conocer los resultados que se han obtenido en el marco del arranque de este operativo en la región Morelia, en donde fueron identificadas las colonias Villa Magna, Villas del Pedregal, Fraccionamiento Hacienda, Villas de Oriente, La Aldea y La Nueva Aldea, con una alta incidencia delictiva. Dentro de este despliegue de oficiales en la región Morelia, se logró la detención de por lo menos seis presuntos distribuidores de droga y se aseguró armamento.